Pero, a ver, ¿qué pasa, Turjo, si dice, no quiero saber nada más, arreglense ustedes, yo les pongo a Nanta, el estadio se va a construir, pero no pongo los 20 millones, que tenían que ser mi aporte para el estadio. Consigan esos 20 millones, financíenlos. Ustedes vean cómo hacen, si les toma 5, 10 años. A mí me da la función que su tweet es ese, es como, a ver, ¿qué opciones, qué me presentan? ¿Qué tienen para hacer por el Bolívar? Es como un desafío a ver a quiénes se van a presentar. Es que yo creo que se comprometió con el tema del estadio, creo que es un compromiso. Es un compromiso más legal y personal presentado públicamente, y aparte en una asamblea, en una responsabilidad, nadie le puso un revólver en la cabeza para obligarlo a, yo creo que va a cumplir su palabra, tendría que, ante la importancia, ante el nombre, y ante un compromiso que, bueno, se termina desinflando en el plan centenario, por el hecho de no conseguir el tricampeonato, de no conseguir un torneo internacional, que también lo prometió él, que también lo prometió, sale de su boca, sin que nadie lo presione, y después en una planificación que dista mucho, queda totalmente divorciada, a lo que termina siendo Baiza y lo que termina siendo Bolívar. Porque, ¿qué es lo que termina haciendo? Cambiando directores técnicos todos los años y cambiando la base y columna vertebral del equipo, donde de esa manera no vas a conseguir un resultado peor a nivel sudamericano. Eagle Sports